Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que durante estos días estamos jugando este reto, ¿vale? King of the Ladder, es su cuarta edición, y en esta página web pues tenéis un poquito cómo va la clasificación. Ayer conseguimos asegurar un poquito el top 2, hay que seguir jugando para subir un poquito más. Yo soy capaz de hacer algo más de MMR, ya me conocéis, y entrar en Gran Maestro, pero está difícil la cosa, ¿vale? Hay gente muy buena jugando. Así que os dejo la última partida que jugamos ayer, con la que cerramos este MMR, y un Protoss vs. Protoss Perfecto, que os suelo subir poquitos, ¿vale? En los que, bueno, vamos explicando un poquito, hablando todo, y bueno, os dejo con él, ¿de acuerdo? Y no dejéis de visitar, aquí tenéis los streams de la gente que está en directo, no dejéis de entrar y apoyar este evento que es la polla, ¿vale? Un abrazo enorme a todos, nos vemos en el siguiente. Chao. Vale, el mismo Protoss de antes, ¿eh? El que ha hecho doble gate y full stalkers ahí un poco loco. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Vale, a ver que scauteamos a este Protoss. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. 15 minerales. 15 minerales. 15 minerales. Todo gas. Vale, doble gate por su parte, nada raro. Vamos a buscar su segundo pilón. Ahí está. Ahí está. Está el Quer Sentry. Vale, no hay tecnología Ok, nos ha encerrado Por lo que nos quedamos aquí a ver qué está haciendo Sentry Ha hecho Sentry, lo habéis visto, ¿no? ¿Lo deja? No Vamos a scautear tecnología Y si ha expandido o no Hacemos nuestra robo Nos estamos ahorrando la battery Ha metido un Twilight Tiene Sentry, así que paso de hacer push de Astrea, ¿vale? Push del 2-0 de tuta la vida Metemos ya la batería Porque contra Blink eventualmente la vamos a necesitar Full cronobus económicos Volvemos a scautear Que no haya Dark Templars Que no haya nada raro Metemos un Observer Está haciendo la mejora y la está cronobusteando Me va a ser agresivo Con... Hay que meter ya el primer Inmortal, ¿vale chicos? Todo el cronobus está al más uno Metemos ya la carga También Ya sale el primer Inmortal Está ahora metiendo... Perfecto, ¿eh? Está ahora metiendo la tercera base Más o menos es buen timing para mí Empezamos con el muro anti-blink Él está ya viniendo hacia mí Voy a meterle un cronobus A los Inmortales, ¿vale? Porque ya está viniendo Y me preocupa que no llegara a tiempo Regreso va a servir No tienes suficientes minerales Vamos metiendo el 2-0 Vamos metiendo el 2-0 Todo el cronobus está ahí Metemos el nexo ¡Oh! No Abrazamos la gloria de la batalla Vamos a salir ya Mejora completa Vives con los tú Mi vida por AYUR Fusión completada Cambio de minerales agotado Tus guerreros se están enfrentando al enemigo Cambio de minerales Mi vida por AYUR Fusión completa Cambio de minerales agotado No hay suficiente energía Necesitas más gas, Vespeno No tienes suficientes minerales Mi vida por AYUR Fusión No hay suficiente ¿Ves con los tú ¡Suscríbete al canal! Vamos a volver a atacar con el 3-0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!